Bailando con mi reina Bailando con mi reina Bailando con el calvo Estarán todas a salvo Comiéndome uno verde Comiéndome uno cerco Tomando una cerveza Bailando con carneza Bailando con espuma Se me acercan más seguros Bailando en la playa I am dancing on the beach Bailando con mi reina I am dancing with my queen Bailando en la playa I am dancing on the beach Bailando con mi reina I am dancing with my queen Bailando con mi reina Descargo las judías Bailando con la esperanza I am dancing on the beach Bailando con mi reina Se mueve mi melena Bailando con el calvo Estarán todas a salvo Bailando en la playa I am dancing on the beach Reina que nunca, nunca, nunca dejo de soñar Este baile, este baile Es muy fácil de aprender Lo mismo baila el hombre Que lo baila la mujer Reina la alegría De noche y de día Bailando en la playa I am dancing on the beach Bailando con mi reina I am dancing with my queen Bailando en la playa I am dancing on the beach Bailando con mi reina I am dancing with my queen Bailando en la playa I am dancing on the beach Bailando con mi reina I am dancing with my queen Y es tu bien, oh no ¡Aunanto loo, 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 loo!